No llores como mi perra dijo así Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía El caso me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué lamentaba, no es placer Sin tu amor, el canto que está en nuestro esquema No va a bajar a casa si no estás No sabes mi amor, que noche y bella En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrir Lo que necesitas. 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 Gracias.